Oh María, casa del Señor, la paz sea contigo. Oh María, casa del Señor, la paz sea contigo. Me alegré cuando a mí me dijeron, vamos a la casa del Señor. Nuestros pies están detenidos a tus puertas, Jerusalén. Jerusalén construida cual ciudad, bien compacta y unida. Allá subieran las tribus, las tribus del Señor. Oh María, casa del Señor, la paz sea contigo. A dar gracias porque hay ley en Israel, al nombre del Señor. Pues allá pusieron sedes para el juicio, sedes de la casa de David. Desead la paz de Jerusalén, descanse en tus tiendas. Se haga la paz en tus muras, descanse en tus palacios. Oh María, casa del Señor, la paz sea contigo. Por amor de mis hermanos y amigos, diré yo paz contigo. Por la casa del Señor, nuestro Dios, tu bien buscaré. Gloria a Dios, Padre omnipotente, y a su Hijo el Señor. Y al Espíritu, que habita en nuestras almas, por los siglos de los siglos. Oh María, casa del Señor, la paz sea contigo.